Este es un viaje por la campiña cordobesa a través de los sentidos, explorar sabores, conocer secretos gastronómicos, armonías únicas, todo ello arropado por los inconfundibles vinos de Bodegas Robles. Es momento de vamos a llevarnos bien y a disfrutar. Bodegas Robles, el sabor de lo auténtico. Esta feria, refrescate con la burbuja natural de la uva PX de Robles. Sabor y diversión se combinan a la perfección con el espumoso de Robles. Porque siempre es buen momento de celebrar. Hazlo con Robles. Esta feria del santo de Montilla brinda con lo auténtico. El sabor del espumoso de Bodegas Robles. Vamos a llevarnos bien y a disfrutar. Pues claro que sí, vamos a llevarnos bien porque vamos, ya tenemos una semana hecha de viaje, nos hemos vuelto a coger las maletas, nos hemos ido otra vez con Bodegas Robles. ¿Dónde estamos, Ana? Ahora yo estoy, bueno, ahora mismo estoy súper emocionada porque el sitio es espectacular, pero vemos que aquí huele ya que no veas. Hoy nos hemos venido a la Taberna Bolero en Montilla, en la calle Fuente Álamo 9. Un sitio de verdad para soñar, para disfrutar gastronómicamente y hacerlo además, como siempre, con esos vinos de Robles que vamos hoy a descubrir platos únicos con sabores exclusivos. Además que tienen unos espacios preciosos, para todos los gustos, ¿eh? Además que sí es como, bueno, ahora nos contará a Carlos, que es el dueño, ¿no?, de este maravilloso restaurante, de esta Taberna Bolero, y nos contará un poquito esos espacios, el porqué, porqué están diseñados así, pero la verdad cuando pasas por la puerta te parece que es como algo pequeñito y cuando entras dentro entras como en un mundo mágico. Así es, además con micro cerrado se lo estaba comentando a Carlos, digo, es que ves la puerta pequeñita y de repente entras y es como que los ojos se te iluminan, ¿no?, se agrandan y es, bueno, es un espectáculo. Sí, es como si fuéramos a Alice en el País de la Embarada, si nos metíamos en el agujero y salimos a un mundo mágico, ¿no? Totalmente. Pues así está Bernabuelero, así que bueno, vamos a empezar a descubrir qué nos traen hoy, ¿no? Bueno, pues para eso lo que tenemos que hacer es irnos para la cocina que nos están esperando allí Carlos y Francis y a ver qué nos tienen preparado. Vamos a llevarnos bien. Vamos a llevarnos bien. Vamos a disfrutar. Bueno, ya estamos en la cocina, Francis, aquí huele muy bien, se olía desde ahí fuera, desde el patio. ¿Qué tal, Ada? Pues sí, la verdad que estoy aquí disfrutando de la vista, de los aromas y después vamos a disfrutar de los sabores de esta creación astronómica que Carlos nos va a preparar hoy y vamos a armonizar, porque lo que se trata es de entender lo que es la armonización de la comida con el vino, las texturas, los aromas, cómo se unos le aportan a otros. En definitiva lo que vamos a ir a disfrutar de la cocina con Carlos. Perfecto, pues os dejo a vosotros dos, como siempre, que nosotras vamos a ir cogiendo datos. Bueno, pues aquí estamos con Carlos. Carlos, ¿qué tal, buenos días? Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, como podemos ver, la verdad que estar en una cocina, entrar en el templo de la cocina es toda una experiencia de aromas, de sabores. Cuéntanos, ¿qué es lo que estás preparando ahora mismo? A ver, aquí estamos preparando un plato que a mí me encanta por su rabeza, que es una ventresca de pespada. Estamos acostumbrados siempre la ventresca del atún, que también es un plato muy rico y muy exclusivo, pero la ventresca de pespada es un producto muy exótico. ¿Por qué? Porque es un producto que no se suele elaborar por la complejidad de su tratamiento. La ventresca tiene un cartílago dentro que hay que eliminárselo, dejarle la carne, digamos, del pespada limpia. Y claro, eso es nuestro fuerte, nuestro fuerte, como ya tú bien sabes, es el pescado, por familia, en fin, hay muchos motivos. Y este plato lleva la ventresca de pespada, que está hecha a la brasa. Nosotros lo que usamos es un horno de brasa, pero usamos un carbón muy particular, que es un carbón de marabú. Marabú es un árbol cubano, donde transmite unos aromas y unos sabores a los platos muy característicos y muy neutros. No se ahuma demasiado, le da al toque justo de ese ahumado. Y eso se lo transmite al pespada. Este producto tiene mucha, mucha grasa. Hablamos siempre de grasas buenas. Y va acompañado con un wok de verduras, el cual también ponemos a la brasa. Lo marcamos a la brasa, siempre al dente. Y cuando se termina de la brasa, se le pega un toque en el wok, con una poquita salsa, una mezcla de salsas orientales. Y nada. Con lo que deduzco, Carlos, entonces, este concepto que nosotros queríamos traer a los oyentes, un concepto de armonía, de maridaje, de vamos a llevarnos bien, veo que tú ya lo empleas no solo con el vino, sino a la hora de desarrollar el plato, pues bueno, con esos elementos que le dan esa característica o esa diferenciación respecto a otros elementos que podías usar en la cocina. ¿Tú esto realmente le das mucha importancia a la hora de desarrollar cualquier creación gastronómica aquí en el bolero o simplemente ves la receta, tiras con ella adelante y nada más? No, aquí se trata de buscar una armonía, una armonía entre un plato y un vino. Nosotros pues somos, tenemos eso muy presente y muy en mente. Siempre que se elabora un plato, o se piensa un plato, o se estudia un plato, siempre hay que tener en cuenta con qué vamos a maridar ese plato, o sea, cuál sería la pareja de ese plato. En este caso, en este caso por la mezcla de sabores que tiene este plato, entre la verdura, la grasa que tiene el pez pada y una cosa muy importante que tiene este plato, que le acompaña muy bien en una vinagreta hecha con ajo negro. Ese toque a regaliz que tiene ese ajo negro, la mezcla de sabores de la venta con la verdura, es una explosión, es una mezcla de sabores muy particular. Un inciso, el ajo negro que ahora mismo está teniendo mucha importancia, que está saliendo también en muchas noticias, muchos premios. Sí, el ajo negro nosotros llevamos años utilizándolo, incluso la cebolla negra. Y realmente eso, ¿qué le aporta? Cuando hablamos de maridaje, ¿qué le aporta ese elemento del ajo negro al conjunto del plato? O el wok, o esta verdura que le incorpora. ¿Qué es lo que vas buscando realmente? Una redondez, se va buscando una redondez y una armonía en ese plato. La verdura, esta marca en la parrilla, tiene ese toque de ahumado y después en el wok no se sobreelabora, o sea que se queda el dente, se queda crujiente, que es como debe de estar a mí para hacer una verdura para la guarnición. Y el ajo negro le da ese toque exótico, le da ese toque exótico, que se me quema esto. Y... Ah, que es que estamos en directo. Estaremos aquí a Carlos con las manos ocupadas. Bueno, aquí esto tiene un aroma, este wok ahora mismo espectacular. Y aquí está Carlos el pobre pensando, hablando, trabajando. A la vez que está explicando todo para todos los oyentes, pues está preparando el plato. La verdad que sí. Oye, Carlos, y cuando un comensal se sienta a la mesa, tú realmente le das... Bueno, en primer lugar, ¿él le da importancia a qué vino a tomar con lo que come o no? ¿O somos muy cuadriculados? Carne con tintos, blancos con pescados. ¿Cómo funciona el consumidor, el comensal? ¿Y qué le decides tú o qué le recomiendas tú? No, a ver, cuando una persona se sienta a cenar a la hora del almuerzo, pues lo que quiere vivir una experiencia. A ver, ¿en qué sentido? En que cuando uno pide un plato, se deja... quiere maridar ese plato sin nada formal. Yo le aconsejo sobre el plato, se le muestra una serie de vinos y licores y la tendencia es que sí. La tendencia es que se deja aconsejar pero se deja aconsejar con sentido. O sea, que no sea este plato con este vino porque sí. Si no, se le propone y se le argumenta y el cliente acepta ese comentario. O sea, por lo que deduzco, el concepto de armonizar, vamos a llevarnos bien, es algo que cada vez más el comensal está teniendo en cuenta para disfrutar, como bien dice, esta experiencia gastronómica. Bueno, Ada, pues lo tenemos acabado. Yo lo único que sé es que me está entrando un hambre, Francis, porque es que huele de maravillas. Qué pena, qué pena que en la radio no podamos transmitir ni esa imagen ni ese olor que nosotros estamos viviendo. Es espectacular. Bueno, 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 encontré yo por ahí una aplicación que creo que vamos a poder probarlo. Esto es maravilloso y yo sé que ahora mismo... Ya que se me ha descubierto. Sé que ahora mismo Rocío desde el patio nos está esperando y estará diciendo, pero bueno, venga, que ya estáis tardando, vamos a empezar a comer y a disfrutar también de ese maridazo. Bueno, claro, pues vamos a ir al patio, vamos a hablar con Rocío y ahí ya entráis en detalle, en esta armonía de lo que tú propones de vino y de comida. Genial. Pues vamos para allá. Ha llegado el momento de vamos a llevarnos bien y disfrutar. ¿Y cómo nos vamos a llevar hoy? ¿Cómo nos vamos a poner? Porque se nos van a volar. Ahora mismo, Rocío, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Qué buenas a todos. Yo estaba diciendo antes dentro de la cocina, digo, tiene que estar Rocío con unas ganas increíbles. Ah, imaginaros, imaginaros, en este patio tan bonito, envuelta entre flores y encima oliendo esa ventresca de lejos, estaba ya nerviosita, así que muy bien, habéis llegado a punto. Bueno, Rocío, pues vamos a comenzar, ¿no? Vamos a que nos digas, ¿no? A que nos descubras cómo podemos disfrutar de este plato de ventresca y aprender con qué final no lo tenemos que tomar para disfrutarlo aún más. Claro, hoy especialmente ilusionada porque Carlos, porque el bolero, tiene un proyecto que es muy inquieto también en conocimiento y en formación, él y su equipo, y eso se asemeja mucho a Bodegas Robles, que estamos muy inquietos en innovar y es lo que hemos traído hoy. Realmente hemos traído dos vinos que trabajando con nuestro guá Pedro Jiménez, pues por un lado hemos trabajado la burbuja con nuestro Brun Nature de 24 meses, ecológico, el primer espumoso en el mundo ecológico de Pedro Jiménez y elaborado aquí en Córdoba, y por otro lado hemos roto también esa innovación o ese atrevimiento con esta riquísima ventresca, con un vermú, nuestro estilo de vermú, estamos con ese proyecto de vermú muy encecados, pero hoy nos venimos con toques cítricos, con el vermú Robles y con esos toques cítricos que enriquecen más pues esa base de vino oxidativa doloroso tan bueno, o sea, expresión pura, burbuja riquísima con nuestra ventresca. Qué maravilla, qué maravilla. Y qué suerte tenemos. Y qué suerte tenemos a poder disfrutar de este escenario y de este lujazo gastronómico y enológico, ¿no? Sí, sí. Así que bueno, yo creo que Rocío, vamos a empezar... Ya como suena ya, ¿no? Ese abrir de la botella. Y además lo que decía Rocío, que ese desvincularse de lo establecido, que es también de lo que se trata muchas veces. Tenemos la suerte de poder estar y contar con Bodega Robles y de estar aquí en Taberna, el bolero. Rocío, tú eres la que manda en este momento, ya ni nosotras. Nosotras, como siempre, nos apartamos un poquito, ¿verdad? Y empezamos a aprender. Y empezamos a aprender como el resto de los oyentes. Entonces, vamos a descorchar ahora otra botella. Todo, todo, porque queremos... Cómo nos gusta, cómo nos suena. Alegría, alegría. Ahora mismo los oyentes no la están viendo, pero tengo burbujas por todos lados. Sí, vamos a ver. Atrevimiento con dos vinos de aquí de Montilla. Los dos muy afines al plato que vamos a tomar. Pero vamos a empezar por la burbuja. Por la burbuja de la Pedro Jiménez. ¿Por qué? Porque me vais a perdonar, pero yo voy a probarlo directamente. Se trata de eso, Rocío. Claro, totalmente. Yo creo que es ideal que hiciéramos esa cata, además, igual que el oyente, por lo menos. El oyente es que venga a partir de esta noche y que lo pruebe aquí. Pero mientras vamos a probarlo y vamos a hacer esa cata como novatas para que Rocío nos enseñe lo que tenemos que aprender. A ver, cuando nosotros tomamos un trocito de esta ventresca con estos ahumados, con estos toques de brasa, con ese bocado también de esta verdura con punto asiático y vemos que en boca notamos como la grasita se invade toda la boca y el retrogusto de ese sabor marino. Y en ese momento, acercamos la copa de espumoso. Esos aromas tan agradables, tan frescos a nuestra Pedro Jiménez, a esas crianzas en botellas, a esas refermentaciones. Y damos ese pequeño sorbo. Venga, pues vamos a ello, Ana. Explosión, explosión absoluta. Esa grasita que tenemos en boca de este pescado exquisito, con la burbuja rompe y la textura tan untuosa te la hace larga, larga y sabrosa. Sí, sí. Totalmente, te hace un poquito salivar. Muy suave. Muy suave, muy amplia, porque son potentes, sabores muy potentes. Bueno, Rocío, me gustaría que Carlos, que es aquí el chef y el creador de este maravilloso plato, nos cuente también un poquito en qué consiste ese plato, para que así podamos profundizar más en esos sabores que el vino luego le puede aportar. Aquí de lo que se trata es hablar de producto. El producto, tanto en cuanto a la nobleza del producto y una elaboración muy light, en este caso muy escasa. ¿Por qué? Porque se procura o se... procuramos de que el pespa esté muy, muy presente. Es muy noble, es, como comentamos antes, es un producto muy poco común y nosotros, pues, lo que procuramos es mostrar la nobleza, en este caso, de ese producto y muy poca elaboración, por lo que os he comentado antes. Es por enseñar o por... Darle la grandeza al producto. Sí, sí, una elaboración. Es una de las cualidades más importantes del bolero, que trabajan con un producto, una materia prima excepcional. Y entonces, es muy protagonista en sus platos. Y aquí, en este plato, se nota que la saboreas, la hueles, que es muy de exunión también con las elaboraciones de Bodega Roble, donde la Pedro Jiménez es la protagonista. O sea, entonces, en todos los vinos, donde te acercas, sabes, cuando te lo acercas a la nariz, sabes que es la Pedro Jiménez. Y eso ocurre en el bolero. El plato es sencillo, súper... Eso es muy difícil, trabajar con un solo producto y ser un protagonista absoluto y una asintoría y muy personal, exquisito. O sea, la verdad es que con el espumoso, perfecta, lo me interesa. Sí, la verdad es que son buenas, una buena pareja. No, se han notado, se han notado en el paladar. Bueno, y aquí, en este caso, la función de la burbuja, ¿cómo lo veis respecto a ese concepto de textura en boca? ¿Cuál es la sensación que os da y por qué, no? Lo que hemos comentado, cuando tomas la grasita y tomas esa burbuja, te rompe, te rompe. Esa grasa te la hace más amplia, pero a la vez más fresca. Te equilibra esa sensación de potencia marina que tienen este tipo de pescado. Es un pescado, pues eso, muy potente, muy personal y la burbuja te refresca y te apetece volver a tomar ese trocito de ventresca. A mí ha sido como que lo suaviza, ¿no? Sí, sí, lo suaviza y lo hace ágil, que es, bueno, al final es ese punto que buscas también en los vinos espumosos, que te agilicen y te limpien boca para volver a tomar ese bocado y seguir disfrutando largamente del plato. Este plato, Carlos, cuando tú lo pones en mesa, normalmente, el comensal, ¿con qué vino suele tomarlo? ¿Con qué lo maridas? Este vino se suele aconsejar que lo mariden con un vino blanco con unas pocas de crianza o con un vino, o con un producto alicorado. Alicorado, ¿qué quiere decir? Aunque un vermouth no sea un... no esté alicorado, pero sí ese toque raro que combine bien con la ventresca del pez de espada y sorprenda, porque lo que se trata es de sorprender. Entonces, en ese sentido, el hecho de que tú nos pidieras que trajésemos ese vermouth tiene mucho sentido justamente por lo que estás planteando, ¿no? Y el wok, o sea, este wok con estos sabores especiales, con esa brasa, porque hablamos de la ventresca, que es un sabor plano, o sea, muy intenso, muy potente, pero un sabor plano, si lo comparamos con el wok. Esa conjunción es parte del juego... Sí, se trata de armonizar el plato. La otra cosa es que tenemos tres texturas o tres sabores diferentes muy marcados. Tenemos la ventresca del pez de espada, por un lado, el toque asiático de la verdura, y la verdura, si te fijas, es una textura al dente, o sea, cruje, que es lo divertido de una verdura. Y el toque de regalí, que a mí me encanta, el toque de regalí de la vinagreta de ajo negro, que le da, como coloquialmente se dice, un rollo muy chulo al plato. Le da una conjunción al plato muy divertido. Cómo me gusta ese punto de asiático, porque aunque sea cocina muy nuestra, sin embargo, el punto asiático hace que nuestros vinos generosos se enlacen muy bien con este tipo de platos. Y luego la vinagreta, por favor, qué importantes son las vinagretas y el vinagre, el ahove, para terminar con ese punto tan personal que le das tú con el ajo negro, es espectacular. Sí, el tema de la vinagreta, nosotros estamos muy vinculados, o sea, trabajamos mucho con los vinagres. Tenemos varios platos elaborados con diferentes vinagretas, hablamos de por lo menos siete platos diferentes con siete vinagretas diferentes. Y ahora, en julio, pues le damos una vuelta de tuerca a toda la carta, porque como casi anualmente hacemos, cambiamos la carta y estamos muy volcados al tema del vinagre. Pues vamos a seguir, ¿no, Rocío? Ya hemos probado el espumoso y ahora, ¿qué nos toca? Bueno, pues, como Carlos bien sabe, además es un excelente maridador, nos pidió el vermú, y el vermú de cítricos es especialmente bueno con ese levantamiento de sabores marinos o ese punto de intensidad que tienen estos pescados. Nuestro vermú, a ver, vermú divertido, porque cuando íbamos a hacer ese proyecto queríamos que nuestra base de olorosos, cuidado, o sea, de vinos con crianza oxidativa, de más de ocho años, madera de roble americano, en fin, nuestros vinos generosos de toda la vida, pues los íbamos a acercar a ese momento gastronómico como tenemos hoy, pues con esos puntos cítricos de color caoba, brillante, las cercas a nariz y una explosión, pues, de esas Pedro Jiménez y esos cítricos. ¿Qué ocurre cuando cogemos otro trocito de esta exquisita ventresca con un trocito de esa crujiente verdurita? Vamos a ver, porque nos está disfrutando. A mí me encanta cuando recién nos dice. Porque no la estáis viendo. Tienes que notar esos sabores en el paladar, en los laterales. Yo estoy aquí, ponen toda la boca a ver por dónde tengo que notar el sabor. Me está ordenando Carlos que coja un poquito del ajo negro, que si no, no tiene nada que ver. Pero, por favor, es que ese ajo es maravilloso para todo, ¿eh? Y coges un sorbito, o tu copa, con un sorbito de cervemo. Vamos a ver. Sí, porque, Carlos, todo esto, entiendo yo, ¿no? Desde la perspectiva de un chef, de un profesional, todo esto le dará muchas vueltas antes de que un plato esté en una mesa, ¿no? Entiendo, Carlos, que no es una cuestión de un día para otro. Hacemos muchas pruebas y hacemos pruebas con el cliente. Nosotros hacemos pruebas en cocina, aplicando mucho el sentido común. Y después, pues, lo probamos poco a poco con el cliente. Con el cliente. Las elaboraciones más complejas, pues, se le van dando a probar a clientes que llegan de confianza, que tienen, en fin. Y a ellos se les da a probar. Yo te iba a decir, digo, ¿qué es lo que hay que hacer para ser cliente de confianza? Para ser cliente de confianza y venir a probarlo. Sí, sí, sí. Pues, me estoy conteniendo, ¿eh? Pero esto es un espectáculo. O sea, el tomar ese sorbito de un vino, o sea, de un vermouth, ese punto amargo, con ese sabor tan rico de tu ventresca, es las papilas gustativas laterales y la zona de arriba, que es un poco como el punto amargor, se presentan con una importancia que dicen, Dios mío, esto es un antes y un después. El vermouth perfecto para este vino, para este plato. Y el dulzor, el vermouth tiene un punto dulce, la delantera de tu lengua se excita, potente dulzor y le das otro bocadito a tu ventresca. Cambia el mundo. O sea, parece que estás encima del barco con un cóctel dulce de un vermouth exquisito y te lleva a otro lado. Ese ajo negro también lo has notado, ¿no? Un punto de acidez del ajo y el retrogusto de nuestra gastronomía con ese ajo importante. Es exótico, a la vez muy nuestro y con el vermouth realmente es un bocado exquisito. Queda genial, queda genial. Qué maravilla descubrir estos sabores. Carlos, otra cuestión que me asalta cuando te sientas en una mesa y te ofrecen un plato y un vino, el concepto ácido, hablamos de acidez, tenemos tres ácidos, el cítrico, el acético y el tartárico, ¿no? Son los tres ácidos que nos movemos culinariamente hablando. Hay que tener mucho cuidado, entiendo yo, a la hora de incorporar ese ácido en el plato y muchísimo más cuando lo maridas con el vino, ¿no? Porque todo el mundo hemos pensado bien que el vinagre y el acético con el vino no va. Eso, ¿cómo se conjuga y cómo se puede realzar ese concepto? A ver, con homogeneidad. Un plato cuando se estudia y se prepara, hay que ser muy homogéneo en ese sentido. Cuando tú estás elaborando el plato, estás pensando en qué vino lo va a maridar o en qué producto va a maridar o un vino o un pan o una regañada o cualquier tipo de elemento que tú vayas a maridar con ese plato. Tienen que estar muy pendientes de la forma de elaboración y el tratamiento de ese producto para que no sea discordante con lo que se va a maridar. En este caso, el vermú le va como anillo al dedo al plato porque tiene muchos sabores punta. O sea, que después te lo suaviza. El ajo negro, esta vinagreta, es una vinagreta que no está muy licuada. O sea, que el ajo negro está muy presente. El vermú a mí me ha dado unos toques de litchi, de litchi, esta fruta asiática. Y digamos que contrarresta la potencia del ajo negro sin perderse. O sea, que volvemos a la homogeneidad del plato. Sí, además que, Francia, ese punto de acético tan liviano a nuestros vinos le viene fenomenal. Y a nuestros vinos generosos, y este vino al fin y al cabo es un vermú con una base oxidativa que son de nuestros vinos generosos muy importantes. Se llevan muy bien, se llevan fenomenal. Realmente se potencian el uno al otro, ¿no? Nuestros vinos pueden con las vinagretas y pueden con todos los frutos acéticos. Se llevan fenomenal. Con este espumoso, lo alegran, lo alegran muy bien. Siempre pensamos en vinagre y tal, pues nuestro vino lo alegran. Aquí estamos. Lo que está claro es que todo un mundo hay detrás cuando nos presentan un plato, cuando nos presentan un vino, ¿no? Que muchas veces pensamos, bueno, pues es un plato, un vino, ya está. Y muchas veces vamos con prisas, vamos sin pensar. Y lo que hay que hacer en estos momentos, precisamente, llamamos así la sección, porque hay que disfrutarlo, hay que sentarse, sentir, ¿no? Pero fíjate, Ada, que bueno, los oyentes no nos están viendo, pero estamos ahora mismo en un patio maravilloso, con una temperatura maravillosa, con ese sonido de los vencejos por aquí arriba volando y disfrutando de la gastronomía. O sea, que al final son muchos los sentidos que intervienen a la hora de disfrutar de una creación gastronómica y yo creo que Carlos ha sabido plasmarlo muy bien en este proyecto. Y que, bueno, la verdad que yo estoy viviendo en el otro patio ahora mismo y parece que es una muralla del siglo XII, o no sé, espectacular, ¿no? Como nos dice Francia, nosotros estamos viviendo este momento, pero sí me gustaría para esos oyentes que se trasladen, ¿no? Como en este audio o comida, que él nos saca un pequeño recorrido por Taberna Bolero, que nos diga el porqué de cada patio, que nos enseñe, ¿no? Esas sensaciones que podemos disfrutar. Sí, que cierren los ojos ahora todos los oyentes y se dejen llevar. Y se dejen llevar por Taberna Bolero. A ver, el proyecto de estos patios pues allá surge de año atrás porque era una demanda que teníamos nosotros con el tema del aire libre. Sí, la tendencia es disfrutar del tiempo, disfrutar del clima, disfrutar de las flores. Estamos en Córdoba, un patio córdobés. Y el proyecto empezó, pues, justo en la pandemia. Nos liamos la mano a la cabeza, como se suele decir. Y nada, comenzamos este proyecto, adquirimos estos dos patios fantásticos. Y primero terminamos uno, que se llama El Patio del Gallo. ¿Y por qué El Patio del Gallo? Porque El Gallo era dueño de la casa donde está ubicado el patio. Y como para mí en un orpa es ponerle el nombre de un vecino de esta calle de toda la vida. Que no se pierda. Tradición. Sí, está claro. Y nada, ahí tenemos un patio que está totalmente climatizado, totalmente techado. Hay una lámpara de 32 faroles. Estoy buscando voluntario y voluntaria. No, si lo limpiamos las cristales. Sí, sí, sí. Igual si luego le pones un platito como el que estamos ordenando hoy. Se te llena, se te llena de voluntarios. Retiene su solera, te retiene su solera. Pero es verdad que te introduces en la época andalusí, en la época que... Bueno, son faroles granadinos. Me encanta. Es una delicia, ¿eh? Sí, en cuanto a la decoración, pues... Es el pasado, ¿verdad? Es verdad que es un sueño. Es algo como línico, ¿no? Es como que vienes y parece que no estás en la misma calle de Montilla, que parece que estás como, no sé, en otro sitio. Bueno, y por la noche, ¿no? Que debe ser un encanto. Por la noche un espectáculo, por la noche las faroles encendidas quedan muy bonitas. Nada, la primera cata la hacemos por la noche, ¿eh? Sí, 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 qué bueno. Y otra cosa, Carlos, el sonido. El sonido. Yo también pienso muchas veces que el sonido de un restaurante sea determinante a la hora de que te guste más o menos un trato. Tú realmente le pones hincapié a esos detalles porque al final cuando hablamos de armonizar, a veces pensamos que es solo la comida, que es la comida y la bebida, pero es que yo creo que hay mucho más. ¿Eres consciente, realmente soy consciente y lo llevas ya a cabo el hecho de armonizar todo el paquete? Se trata de, básicamente, almorzar o cenar a gusto, a gusto, sin estridencia porque el que sale un fin de semana lo que quiere es estar tranquilo, disfrutar de un plato, disfrutar de un vino sin que eso se lo estrope nada y nadie. Con lo cual, ahora sí tenemos capacidad para diferenciar zonas, diferenciar mesas, tener esa privacidad que buscas cuando sales con alguien, con un amigo, con la pareja. Y eso lo tenemos muy presente, muy presente. Que, Francis, yo creo que eso es muy importante a la hora de salir y armonizar, como bien dices, y de que ese plato no pierda tampoco esa importancia. Ni el plato ni la compañía. Porque ahora mismo estamos nosotros aquí y estamos disfrutando del plato, de una buena conversación, de poder escuchar, como bien decías, todo lo que tenemos alrededor. Si el ambiente fuera con mucho ruido, todo eso se pierde. Sí, se pierde de tanto. Por eso es tan importante, para que los oyentes lo sepan, cuando hablamos de vamos a llevarnos bien, de ser conscientes de lo que estamos haciendo. Y yo creo que eso también, de cara al profesional, en este caso, Carlos, cuando alguien se sienta a la mesa, y bueno, y nosotros ya previamente le hemos dicho por radio, oye, ten en cuenta este detalle, este y este, cuando vaya a comer, que lo va a disfrutar más. Yo estoy seguro que a Carlos eso también le viene muy bien, porque valora mucho más esos detalles que a lo mejor ahora mismo pasaban de manera desapercibida, y ahora se lo estamos poniendo en valor. Sí, tratamos de cumplirlo, porque es que, claro, si tú tratas de generar una experiencia que es que la experiencia sea completa, a ti no te puede echar por tierra un lugar donde tú no estés a gusto, o el grupo donde tú vayas y no estés contento, ya el plato pierde sentido, pierde valor, el vino pierde sentido, y es un conjunto de todo. Claro que sí, yo creo que, vamos, venimos a Taberna Bolero, experiencia completa de sabores, de sensaciones, vista, oído, gusto, olfato, tacto, todo. Así que, bueno, el wok con la ventresca, el espumoso, se llevan genial, así que chicos, vamos a llevarnos bien, vamos a seguir comiendo este maravilloso plato, disfrutándolo. Rocio, yo no sé si quieres decir a los oyentes un pequeño resumen con lo que se tengan que quedar, algún tip con el que se tengan que quedar antes de cerrar la sección. Pues sí, para empezar, cuando se viene a Taberna Bolero a disfrutar, a relajarte, y bueno, pues un conjunto de sensaciones divinas entre ellas, con un producto excepcional con el que trabaja siempre, Carlos, y unidos a nuestra Pedro Jiménez, a nuestros vinos ecológicos, con esta gama tan rompiente, porque nadie piensa, a lo mejor, en un vermouth junto con una ventresca, y hay que atreverse, hay que atreverse porque es un disfrute de los vinos de nuestra tierra, con los productos de la gastronomía de nuestra tierra. Así que hay que venir a disfrutar y a llevarse bien. Pues nos vemos la semana que viene, cogemos maletas y a ver dónde nos lleva, dónde nos lleva Francis, ¿no? A los bodegas Robles. A llevarnos bien. Bueno, venga, vamos a brindar. A la de una, a la de dos, a la de tres, ¿qué es lo que decimos siempre? Vamos a alejarnos bien y a disfrutar. Esta feria, refrescate con la burbuja natural de la uva PX de Robles. Sabor y diversión se combinan a la perfección con el espumoso de Robles. Porque siempre es buen momento de celebrar. Hazlo con Robles. Esta feria del santo de Montilla brinda con lo auténtico. El sabor del espumoso de bodegas Robles.